Espectacular, concierto solidario de la música legendaria de Pink Floyd. Pink Tones vuelve a Valencia con su gran espectáculo de música, luces, efectos especiales, sonido y sobre todo pasión. Un auténtico viaje para los sentidos en un show que te hará vivir en cuerpo y alma los temas más emblemáticos de Pink Floyd. Vuelve la leyenda de la mano de Pink Tones en favor de Proyecto Lazarus. El sábado 24 de octubre a las 7 y media de la tarde en el Palau de la Música de Valencia. 20 de entradas en taquillas del Palau en entradas.com, redes sociales y web de Proyecto Lazarus.